que nos acompañan en este panel. Naturalmente, los sectores más poderosos del país y del propio gobierno, esta es una propuesta que no les interesa, porque es una propuesta que obliga al Estado colombiano a tener recursos frescos y obviamente a dirigir su política económica hacia unos sectores que siempre se han beneficiado del país, lo que nosotros le llamamos los superpoderosos, los intocables en Colombia. De ahí que una propuesta de estas tenga todas las críticas, como que afecta la regla fiscal, como que generaría un desbalance, como plantearse lo que nosotros hemos dicho de ir al Fondo Monetario Internacional y hacer una moratoria de deuda o refinanciarla, en fin, pues va a tener todas las críticas naturalmente de los sectores que siempre se han beneficiado de la economía colombiana, porque ustedes nos han preguntado y cada que nosotros decimos, nos preguntan, bueno, ¿y de dónde sale la plata para financiar esto? Nosotros hemos dicho primero a los intocables, los superricos de este país, a ellos hay que crearle un impuesto al patrimonio real, no ese 1% de renta que finalmente no es nada, eso es como quitarle un pelo a un gato, entonces hay que tocar a los superricos de este país que nunca, nunca, nunca le han aportado nada a este país y son los que están exentos de pagar impuestos en Colombia. Hablamos de congelar la deuda externa, o refinanciar la deuda externa en los próximos 2, 3 o 4 años, que esto no genere liquidez. Hablamos de un crédito al Banco de la República, contrario a lo que plantea el ministro Carrasquilla, hablamos también que es muy importante tenerlo en cuenta y lo han venido planteando los compañeros, es que hay que unificar esa cantidad de subsidios, que familias en acción, que CISBEN, que jóvenes en acción, que ingresos solidarios, que evolución de IVA, ahí hay también cerca de 5 billones, más o menos hemos nosotros, perdón, hay casi 4 billones, ahí hay un recurso importante, entonces al unificar ese subsidio, pues esos recursos ayudarían a fortalecer los recursos de renta básica. Hablamos también de plantearnos la posibilidad de, en esa estrategia, y tenemos que refrendar esto, mire, Colombia, y esto hay que decírselo al país y a cada colombiano, Colombia no ha llegado en gastos por la pandemia ni al 4% del Producto Interno Bruto, ni al 4%, ¿sí? Economistas neoliberales del mundo dicen que lo menos que debe gastar un país en esta pandemia no puede estar por debajo del 10% del PIB. El gobierno del presidente Iván Duque no ha llegado ni al 4%, y ponemos ejemplos, Perú va en el 12% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Brasil va llegando casi al 9% ya, Chile va en el 8% del Producto Interno Bruto. Ayudaría a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, porque le garantizaría al trabajador un ingreso, un salario mínimo, durante tres meses y tres meses más después de la pandemia. Así que esta es una propuesta que no solamente garantiza la seguridad alimentaria de la población, sino que también garantiza sostenerla, que es una propuesta muy importante, es una propuesta clave en esta situación tan crítica que tiene el país, y hay que refrendarlo otra vez. España lo está haciendo, de la misma manera lo están planteando los ingleses. Gracias.